Hola, ¿cómo les va? Bueno, tema de hoy, vamos a hacer un video cortito, pero creo que es importante hablar de la red de mano, nosotros le llamamos copo también, es un elemento que el pescador tiene que llevar, más cuando va a pescar en esta época pejerrey, porque uno nunca sabe, hay lugares que de repente puede salir una presa importante, si bien no de pejerrey, nosotros acá en la laguna de Manchiquita estamos pescando pejerrey y de repente podemos prender con la canada de pejerrey, un pejerrey y en la traída puede venir un lenguado de 3, 4, 5 kilos y prenderse de ese pejerrey, si bien capaz que no lo clavamos con el anzuelo de pejerrey, viene perdido, y en la lucha si uno tiene un copo extensible como estos, puede antes de que el pescadito abra la boca, izarlo, sacarlo, lo mismo un pejerrey de buen tamaño, la parte más crítica es la última parte, donde realmente no hay elementos que se estiren, solo la caña es la que se dobla un poco, pero en un momento crítico ya la caña tampoco se dobla, así que toda la tensión va sobre la boca del animal y si viene bien mal prendido, se puede soltar o si viene de repente prendido del borde podemos romper la boca, ahí en esa acción, entonces está bueno tener antes de demorar tanto tiempo, esta red de mano que realmente nos permite sacar el pescadito antes de que se vaya. Esta red de mano nosotros la vendemos, está buena, es de aluminio, extensible a 2 metros 10, eso lo hace bárbaro porque a veces tenemos inconvenientes para tenemos inconvenientes para realmente llegar a la presa, de esta manera podemos usar 2 metros 10 o 2 metros 10, eso lo hace bárbaro, y si lo quiero achicar más todavía, aflojo esta parte, y ahí ajusto y me queda un copo que sería mayormente la medida normal, lo mismo para pescar doradillos, para pescar cualquier pesque que realmente sea importante en el peso, esta red de mano ustedes cuando compren algo, fíjense que el material sea realmente bueno, que sea un material que ustedes se den cuenta que no se va a romper con el primer enganche de las aletas dorsales o pectorales de los peces, esta es una red con un hilo de nylon realmente muy fuerte, así que es un copo extensible hasta 2 metros 10 y que realmente tiro para abajo esta pelilla, se reduce de esta manera, viene con una bolsita de nylon pero si usted se hace una fundita con una pierna de un jean viejo ya está, y lo tienen en la embarcación, y si no, este copo para salida puro es un copo que más se usa para la pesca de la trucha o de la tararira, donde de repente uno puede colgar esto en el chaleco o en el cinto, pero es lo que le decía yo recién, se va a comparar este material, que en un engancho 2, si uno es ansioso, apurado o el pez se engancha y se mueve, siempre rompe, está bien, nos va a quedar la estructura que podemos conseguir una malla y volver a recuperar el copo, pero bueno quería hablar hoy de estos elementos, que para la hora de pescar pejerreyes es necesario llevarlo en la embarcación, estamos ordenando, les quiero contar que más tardar una semana, ya van a tener en Instagram los productos que ustedes pueden comprarnos, si bien sea de pesca deportiva, rires, cañas, accesorios, cebas, lata, plomadas, también va a estar la sección de acuarismo, donde pueden comprar todo lo que tenga que ver con el armado de una pecera, una bomba para un estanque, alimento suelto, etcétera, 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 así que van a tener pesca y acuarismo en Instagram y por supuesto también en el Facebook, todos los artículos, todas las fotos que van a ir, van a tener nuestro WhatsApp, cosa que ustedes puedan llamarnos, mandarnos un audio, un mensaje, poder interactuar con ustedes, hablar, explicarles si realmente lo que ustedes ven en la foto es lo que necesitan para comprar, para pescar o realmente están viendo una foto que piensan que es un rin más chico y es más grande o piensan que es más grande y es más chico, eso de poner un precio y que la gente ya directamente lo compre, yo estoy un poquitito lejos de eso, a mí me gusta explicarle a la gente que compra algo para que se quede tranquila que lo que compró es lo que están buscando, así que en una semana creo más tardar, desde el día que suba este video que va a ser hoy, van a tener la posibilidad de comprarnos en Biciconte Pesca y Acuarismo, así que bueno, estamos trabajando, estamos viendo esto con Diego, estamos armando todo el negocio, acá está la parte acuario, ustedes ya saben cómo es el lugar nuestro y acá afuera está la parte del criadero, allá afuera, donde afuera elaboramos, criamos, reproducimos las carpas koi y los peces de colores y también las plantas acuáticas y también se crían los ventebeas, bueno hasta el próximo video y no se olviden hoy que está el vivo, hoy 21 horas el vivo por youtube como siempre, los vivos a partir de las 21 horas a 22, chao.